Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Tampoco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Y yo al vino de luna Y yo al vino de luna Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Y de muerte la hijo Y de muerte la hirió Y luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna 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 Gracias por ver el video.